De los cuatro contenedores contaminados con tres toneladas, 168 kilos de droga, la unidad de información de puertos y aeropuertos tenía una alerta. La confirmaron al abrir uno. La sustancia estaba oculta bajo la modalidad de gancho ciego, camuflada en atún, palma de aceite y chatarra. En este caso está identificada dos de las empresas de los productos. El representante de la empresa llegó, dejó su contenedor y se fue. Esta droga pasó todos los filtros y justo cuando iba a ser embarcada hacia países en Europa, fallada por la policía antinarcóticos, los que continúan investigando agrupaciones narco delictivas que siguen operando desde el puerto. Existen las conspiraciones internas al interior de los puertos. La ruta de la droga. Toda la carga pasaba por Bélgica. Para Alemania dos contenedores. En uno, 20 sacos con mil bloques de droga. En el otro, 13 sacos con 606 bloques. Para Polonia, uno con 12 sacos que contenían 696 bloques de droga. Y por último, Francia con 12 sacos que tenían 742 bloques de sustancia ilícita. La cantidad de dinero invertida en este producto aquí en Ecuador, ascienden a los 6 millones 20 mil dólares aproximadamente. Pero la misma, el mismo producto puesto en los destinos llega a una cantidad de 119 millones 142 mil dólares. Por tanto, está abierta una investigación donde estamos haciendo análisis de la diversidad de logotipos que existen en esta incautación que hemos hecho. Los cárteles de droga continúan aprovechando países menos calientes que México y Colombia. Pues cuando se trata de grandes cantidades, siguen saliendo de Perú y Ecuador. Catalina García, 24 horas.